Estamos en el circuito del Jarama, Audi ha invitado al español a participar en uno de sus últimos cursos de conducción, se trata de la experiencia sports cars, una jornada en la que podremos comparar el mejor coche eléctrico creado por Audi que es el RS Tron GT con el mejor superdeportivo de combustión también de la marca alemana el Audi R8 cuál de ellos ganará, cuál acelerará más, cuál será más rápido en la recta y sobre todo cuál de ellos el Audi RS Tron GT o el Audi R8 será el que pare el cronómetro antes, pues bien para conocer la respuesta de estas preguntas no te pierdas este vídeo, así que arrancamos Antes de ponernos al volante de estos deportivos de Audi los monitores de estos cursos de conducción nos dan unas lecciones básicas sobre estas jornadas, nos recuerdan por ejemplo que son unos ejercicios donde lo pasaremos bien pero donde también aprenderemos y esta es quizás la parte clave de los cursos de conducción de Audi, con ellos nuestro cerebro memorizará una serie de actuaciones ante situaciones críticas, de tal manera que si el día de mañana afrontamos una situación de emergencia este aprendizaje nos permitirá evitar un posible accidente Comenzamos con una primera maniobra con el Audi R8 Este ejercicio consiste en salir desde parado, acelerar a fondo para después frenar con todas nuestras fuerzas y evitar un obstáculo girando el volante Con esto lo que nos quiere enseñar Audi es que ante una situación de emergencia hay que frenar encima del pedal con contundencia, solo el 5% de las personas que han tenido un accidente han frenado bien eso es lo que nos dicen desde la marca y por lo tanto hay que tener fe en el freno y en los sistemas electrónicos puesto que tendremos que girar con contundencia el volante en plena frenada y el vehículo veremos como nos va a obedecer La siguiente prueba es un ejercicio de aceleración y en este caso lo haremos con el Audi RS Tron GT Recordamos que al ser un eléctrico de 650 caballos la aceleración es brutal Es una sensación muy parecida a la de estar en una montaña rusa pero también hay que tener en cuenta que es un coche de casi 2.500 kilos y esto es muy importante a la hora de pararlo así que la frenada con este eléctrico también habrá que practicarla Es el momento de entrar en pista a rodar y comenzamos con el modelo de combustión, el Audi R8 Coupé Este coche es de sobra conocido por todos y a pesar de ello nos sigue sorprendiendo Acelera de forma brutal, frena todavía mejor y la entrega de potencia es sencillamente increíble Recordamos que cuenta con un motor V10 de 5,2 litros y 620 caballos un propulsor que le permite alcanzar los 330 kilómetros por hora y acelerar de 0 a 100 en 3,1 segundos Sin duda el R8 es un coche para disfrutar en el Jarama Con él cada curva es un auténtico carrusel de emociones y a pesar de su deportividad estamos ante un coche completamente seguro un coche muy neutro que incluso podríamos decir que es hasta fácil de conducir Finalizamos la vuelta con el Audi R8 y pensamos que ha dejado el listón tan alto que el eléctrico e-tron GT lo tendrá difícil para superarlo Pero bueno, vamos a ver qué ocurre a continuación Ahora nos toca rodar con el eléctrico Ya estamos al volante del RS e-tron GT y es la primera vez que entramos en un circuito a rodar con un coche eléctrico con lo cual para nosotros es una situación especial, muy emocionante Nunca antes habíamos tenido una oportunidad similar y lo primero que es evidente es el ruido, claro está Mientras que el R8 muestra el sonido del motor V10 que está continuamente presente aquí en el RS e-tron GT no hay ruido alguno salvo el ruido aerodinámico y el de los neumáticos que nos dicen que están al límite del agarre Es cierto que existe un sonido desarrollado de forma artificial y que simula un motor pero tenemos que reconocer que no es lo mismo Donde sí gana el e-tron GT es en la aceleración El eléctrico acelera de forma más instantánea y más rápida No hay comparación respecto al R8 que este necesita un poco más de tiempo y de metros para conseguir unas sensaciones similares Por el contrario, en velocidad máxima el R8 gana al eléctrico y también ocurre en el paso por curva puesto que el R8 pesa 800 kilos menos que el eléctrico No obstante, una vez más, la aceleración es determinante y nosotros conseguimos rodar más rápido con el eléctrico y con el modelo de combustión Además, la sensación que te ofrece este modelo es que te sientes como Fernando Alonso Con este coche parece que haces todo bien Tras varias horas en el jarama este curso de conducción del Audi Driving Experience ha llegado a su fin Ha sido sin duda una jornada inolvidable Este curso tiene un precio aproximadamente de unos 600 euros Si es cierto que esta cifra para muchos de vosotros será elevada Pero en realidad, si echamos cuenta de todo lo que nos ofrece hablamos por ejemplo de rodar con el Audi e-tron GT de conducir el R8 de realizar frenadas de emergencia ensayar con esquivas y sobre todo de poder rodar en un circuito con estos deportivos desde aquí pensamos que en realidad no se trata de un gasto sino de una inversión en tu formación y en tu seguridad Así que si puedes, desde el canal de Motor del Español te lo recomendamos sin dudarlo Enhorabuena Audi por realizar este tipo de experiencias donde se combinan la seguridad y las emociones Gracias 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 Gracias